Estudiantes, bienvenidos. Vamos a empezar con una nueva, con un nuevo encuentro. Les deseo éxitos, todo que les vaya muy bien en esta semana y la próxima que ya viene evaluaciones. Les vaya súper bien, terminamos con buenas calificaciones, cumpliendo todo en lo que es cargar tareas, cuanta plataforma de UKAY y portafolio. Éxito, suerte, siga adelante, siga triunfando, todo positivo. Vamos a continuar. ¿Hasta qué parte nos quedamos? Por favor, Andrés, ¿me puedes ayudar? ¿Técnicas de investigación? Lo que nos quedamos fue en la parte donde dicen lo que se observa. ¿En la técnica de la observación? Sí. ¿Aquí? Sí, dicen. Nosotros ya hemos analizado las técnicas anteriores, que fue la encuesta y la entrevista, y esta es la última, la técnica de la observación, ¿ya? Todo el mundo entendemos, ustedes también entienden esta técnica. Sí, observación. Todo el mundo observa, visualiza, mira, analiza, ¿ya? Entonces, la observación no es una mera contemplación, dice aquí, es sentarse a ver al mundo y tomar notas, es analizar, visualizar, ¿qué está pasando aquí? O sea, tener una observación muy profunda implica adentrarnos, lo que dice aquí, implica adentrarnos a profundidad en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente, estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. Nosotros debemos estar muy atentos, una visualización muy profunda, una observación profunda del más pequeño detalle que nos debe ayudar, servir para poder recopilar información. De aquella investigación que vamos a realizar de campo o la investigación por redes sociales, dependiendo del tema, el lugar, las posibilidades que se le presenten de ayuda. Entonces, tenemos que aplicar estas técnicas, cuando es investigación de campo, obviamente que tenemos que emplear esta técnica, la observación, irme a aquel lugar, observar, visualizar, analizar, desde que llego, tengo que mirar todo. Los mínimos detalles me pueden ayudar, ¿sí? Entrar, adentrarnos en profundidad en esta técnica. ¿Qué se observa? Observo el ambiente físico, mi entorno, a lo que llego, cuál es mi entorno, qué está mi alrededor, cómo es el lugar, el ambiente físico, quiénes trabajan aquí en este lugar, cuáles son las personas que me van a colaborar. El ambiente social humano, obviamente relacionado con el ambiente físico, ¿qué personas trabajan aquí, qué personas habitan, cuál es el personal humano que me va a facilitar recopilar mi información, actividades, qué acciones hacen estas personas, qué trabajo, qué actividades desempeñan. Artefactos usados, bueno, aquí qué usan, qué recursos, qué hechos más relevantes se presentan en este lugar, cuál es la importancia, lo esencial. De pronto, si es un museo, habrá retratos de personas importantes, o sea, dependiendo del tema, ¿no? Lo que puedes observar. Vamos a platicar, vamos a contar episodios, vamos a tener encuentros, las personas que trabajan ahí van a contarnos el rol, el papel que desempeñan, los grupos, cómo están organizados, qué comunidades hay, cuál es la cultura, qué estilo de vida tienen. O sea, muchas cosas que podemos observar, ¿sí? En aquel lugar donde vamos a investigar. Mira, para observar qué debemos emplear, los cinco sentidos. Mira, visualizo, profundizo, analizo, con la mirada. Olfatear, de pronto hago olfateo, o de pronto una investigación de algún plato típico, de alguna comida que voy a hacer. Lo olfateo, o sea, escuchar qué me va a decir aquellas personas que me van a ayudar con investigación. Palpar, el tacto, tocar, ¿sí? El gusto, ¿sí? Si algo me brindan, a mi rito que van a saber cocinar, lo típico de su cultura, de su identidad, ¿ya? Entonces, mira, para observar se necesitan los cinco sentidos. No solo la mirada. ¿Qué hace un buen observador? ¿Qué debe hacer un buen observador? Atento a los detalles. Como le dije hace un momento, el detalle, por más mínimo que sea, tiene que ser importante. Seguro y reflexivo ante esta observación. Habilidad para interpretar conductas no verbales, o sea, por imágenes, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Todo debe tener un significado que puede servir en esta investigación. Ser muy sensible. Disciplina para tomar notas. Tenemos que aprender a tomar, ser muy ordenado. Y saber escuchar. Saber escuchar lo que te están diciendo otras personas. Bueno, y aquí hay una persona, ¿no? Mira, ahí con sus apuntes, con su larga vista, su recurso para poder observar y todo. Por ejemplo, aquí hay una persona observando cómo hacen el embalaje del banana para exportar, ¿sí? En aquella finca que se llama de Esperanza. Y él lo observa, ¿no? Bueno, aparentemente así lo observa. Está observando el embalaje del banana para exportar. ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es el proceso? ¿Ya? De pronto le obsequen aquella fruta, saborea. Este observador está empleando el sentido del gusto. Lo toca, lo mira, lo olfatea. Y los cinco sentidos. Un buen observador. Vamos. Bueno, estas eran lo que me faltaba para terminar con las técnicas de investigación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Listo. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos tiempo para hacer los talleres. Todavía vamos a hacer el taller. Ya te estructuraba las preguntas. Un pequeño medio de poner respuestas sobre la definición de objetivos. Y si tenemos tiempito, vamos estructurando de una vez esta. ¿Sí? Entonces, ya estamos. Por favor. A ver, me permite. Aquí me dejaron. El taller. A ver. No, si me tenia. Es que duró el otro curso. Dicen. Díganme, estudiante. Este taller lo vamos a hacer en compu o lo hacemos a mano. Bueno, esta vez, como usted dice, ya vamos a hacerle aquí ya. A las otras veces les he dicho en cuaderno. Ahora vamos a darle, les voy a dar la oportunidad de que lo hagamos. Si le gusta, en el cuaderno, si no en computadora, usted decida ya. Pero si hace en computadora, no se olvide de poner el logotipo de la institución, todo el encabezado que usted sabe. Ya el logotipo, ya lo voy a enfocar, ¿no? Para Aarón, si es que lo va a hacer a computadora. Y si lo hace en el cuaderno, pone la orden, la fecha, la fecha, la orden, porque ya el cuaderno está ya con carátula, forrado, ya sabemos de qué asignatura es. Obviamente que no me va a estar dibujando el logotipo, ¿no? Y si hacemos en computadora, sí tiene que poner el logotipo con toda la información, hasta la asignatura, para saber de qué asignatura estamos haciendo. Ustedes sigan, esta vez ya les dejo a libertad suya. Si quiere cuaderno o si quiere computadora. Pero si es en cuaderno, por favor, cargarlo en archivo PDF, no en fotografía. Por favor, me ayuda mucho con eso, porque ya se abre pronto, ya. Cambio la fotografía, se denueva. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a hacer el taller. De la descripción de necesidades, ¿verdad? Ya, este es el taller. Ya lo escrituro, el otro curso. Dice, bueno, para los que van a ser en computadora, aquí, aquí tiene, yo no le puse. Usted tiene que poner el logotipo de la institución, si usted lo va a ser a computadora, ahí pone la asignatura en términos de gestión. El tema es determinar las necesidades del entorno. La fecha. Bueno, esta lo hizo la otra semana, ¿no? Ahora es 12. Entonces usted cambia la fecha, 12 de octubre. A la orden, yo le hice una actividad colaborativa, me dijeron, contesté las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿quién me ayuda a contestar, por favor? Vaya copiando y vamos contestando. ¿Quién me ayuda a voluntarios o nombro? Yo le hice. Adelante, por favor. Detectar las necesidades o carencias en algunos productos. Escuche bien, ¿tiene problema, Aaron, con su internet? Ya lo le hice, no, un ratito. Ya, ayúdame ya, a ver si podemos escuchar un poquito mejor. Ahí me escucho bien, Lisen. Ya, ahí está un poquito mejor, a ver. Es determinar las necesidades de carencias en algunos productos. Ya, determinar las necesidades de carencia en algunos productos, dijo. Sí, Lisen. Ya, esa es la definición que Aaron le da a la primera pregunta, que es definición de las necesidades del entorno. Ya, ¿alguien más? Estos son aspectos o necesidades que afectan a una comunidad. Estos son aspectos o necesidades que afectan a una comunidad y varían según algunos factores. Ya. Dos conceptos, señores. Para que anoten. Ir anotando, porque les recuerdo que ya está activado en plataforma de Irucay. Hoy día terminamos y usted lo puede cargar hasta el día jueves, señores. Por favor. Lisen. Dígame. Si me acuerdo este taller de aquí, que de la, de esto, de las necesidades del entorno, creo que ya hicimos con usted. Una vez nos dijo que hagamos en el cuaderno. Pero revisen, pues, señores, si tienen en el cuaderno. A ver, los demás estudiantes, no solo es Andrés. Necesito que confirmen, Steven. Confirmen si está hecho. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Podemos empezar a hacer el otro? Taller de las técnicas. Confirmen si este taller ya está realizado. A ver, María Musca. Sí, ya está. Ay, porque se quedan callados y vamos a perder el tiempo, señores. Entonces, ya está activado para que lo cargue. Entonces, lo que debemos hacer este momento es el taller de las técnicas de investigación. Ya. No sé si alguien... ¿Qué hacemos? Taller, un organizador, una actividad colaborativa. ¿Qué hacemos? Rapidito. ¿Verdad que todavía me falta? Dígame. El taller. Un taller. Ya. 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 Entonces. Bueno, si quiere, hágalo en Word o en su cuaderno. Ya. Gracias. 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 Ya vaya tomando nota, por favor. Las técnicas de investigación son las encuestas, los test, estudios correlacionales, los estudios causales comparativos y los estudios experimentales. Bueno, esas las que tiene Steven, pero si tomamos, no están mal, pero si tomamos en cuenta las que yo le di, porque si yo le empiezo a preguntar qué significa cada una, yo no le he dado. Serían la observación, entrevista y encuesta. Claro, las tres. Observación, encuesta y entrevista. Sí, estudiantes, no tomen otra información que no le he dado porque ahí pueden complicarse en el momento de rendir la evaluación parcial. ¿Ya? No está, no, no es incorrecto lo de Steven. Es correcto, pero hemos tomado las primarias, por decirlo así, las más importantes las que se utilizan en una investigación. Segunda pregunta, ¿quién me ayuda? Rapidito. ¿De qué se trata la entrevista? Definición de entrevista, ¿será? Sí. A ver, ¿le escucho? Es una técnica directa. Creo que se le fue el internet o fue el mío. ¿Quién era que estaba participando? Yo, el señor Carlos. 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 Carlos, Ismael, Carlos. Ya, Ismael, dime la definición de entrevista, se cortó. Es una técnica directa interactiva de recolección de datos. Ya, técnica directa interactiva para recopilar datos. Irá tomando notita, por favor, para que vaya armando y verá que él lo tiene que cargar. Tres. ¿Quién me ayuda? Rapidito. Yo, Lizy. ¿Ya? ¿Qué es la observación? ¿Concepto? Eh, sentarse a ver el mundo y tomarse notas implica adentrarnos en profundidad en situaciones sociales y mantener un papel activo. Ya. ¿Puede repetir más despacito, por favor? Ya. ¿Ya? Siguiente. le voy a poner una yo que usted va a tener que investigar ya pero esto es fácil una pregunta investigativa gracias dice indaga que son preguntas abiertas y cuáles son preguntas cerradas en el contexto de la entrevista cuando uno hace una entrevista aplica preguntas abiertas y también preguntas cerradas alguien puede así rápidamente decirme de qué trata me ayuda alguien tiene la respuesta dice dice que las preguntas abiertas son aquellas preguntas en las que se le permite al encuestado responder cualquier cosa según la pregunta y la pregunta cerrada son preguntas en las que solo se permite contestar mediante una serie cerrada de alternativas ya bueno la pregunta abierta es cuando usted puede tiene respuestas amplias las preguntas abiertas cuando usted proporciona respuestas amplias y las preguntas cerradas tienen varias alternativas de respuesta escoger si no tal vez a veces si perdón entonces las preguntas cerradas tienen varias alternativas de respuesta así de sencillo las preguntas abiertas tienen una respuesta amplia y las preguntas cerradas tienen varias alternativas de escoger eso es todo 5 5 5 definición o no podemos poner ¿cuáles son los actores que intervienen en una entrevista? ¿ya? ¿cuáles son? ¿quién le ayuda? rapidito ¿cuáles son los actores que intervienen en la entrevista ¿cuáles son los actores yo le hice y adelante entrevistador y entrevistado entrevistador y entrevistado pero me explico un poquito ahí ya por ejemplo el entrevistador es el que domina el diálogo hace las preguntas y el entrevistado responde las preguntas y tiene conocimiento en el tema ¿sí? ya otra pregunta la última ¿cuáles son los tipos de entrevista? ¿cuáles son los tipos de entrevista? ¿me puede contestar usted? entrevista estructurada semiestructurada y abierta o no estructurada ¿enumere ya? ¿enumere los tipos de entrevista? ¿cuántas son? ¿tres? sí son tres estructurada semiestructurada y la otra abierta o no estructurada ya hasta ahí vamos a quedarnos con el taller señores hemos terminado el taller hemos terminado bueno lo que a usted le falta hacer es el organizador terminarlo de las técnicas de investigación y aquí tenemos el taller ¿sí? voy a guardar ¿dicen? hasta aquí estudiantes nos vamos a quedar les agradezco mucho ya tiene la fecha para cargar las técnicas de investigación en el portafolio dígame rapidito que me voy ¿dicen? dígame ¿dicen? ¿puede repetir otra vez la última pregunta? ¿enumere los tipos de entrevista? y ya muchas gracias dicen listo se cuidan estudiantes bye gracias por haberme acompañado